Bueno mira, tenemos aquí ya la innovación ya de este año también de los tambores chiquiticos Que ya con sus dibujos de los que salen en la tele Que es lo que vamos a innovar este año para los chiquillos Luego tenemos también ya el tambor que siempre se fabrica aquí en Tobara Que es el tambor de torretas Que ya este año ya los estamos sacando ya de aluminio para que el peso sea muy mínimo Porque la gente ya no quiere peso ya llevar cuando sale a tocar el tambor Este es un tambor también que tenemos ya que aquí se le dice una tira Que este tambor ya lleva sobre año y medio fabricándose Y este año ya se ha podido terminar Va baña en oro Y luego tenemos también lo que ha salido este año de láser Que ya fabricamos el tambor ya con láser Con la caja calada Y ya tenemos la caja también hecha por láser Y los aros del tambor también fabricados por láser También va a salir ya distintos colores Como estás viendo Que si en rojo, que si en fusia, que si en verde, que si en morado Y a la gente eso le ha gustado mucho para este año También tenemos los tornillos calados Con los emblemas de la semana santa Y las bordoneras que vamos a sacar nuevas Y las están puestas en los tambores Por ejemplo, en este tambor La bordonera, en vez de hierro, la tenemos de aluminio Que son los bordones que dan sonido al tambor Que son los bordones que están en marcha Gracias por ver el video.